En esta edición de Creative Talks Podcast, hablamos del reporte de Awesome Anthropocene Goals, que nos da una visión de la humanidad para 2050. ¿Qué va a pasar cuando el 2030 llegue? ¿Qué va a seguir para nosotros como humanidad? ¿Cuáles son los siguientes objetivos? ¿Hacia dónde nos tendríamos que mover? Dadas las necesidades, el contexto actual y de lo que pueda ocurrir durante estos años, ¿qué sigue para estos objetivos de desarrollo sostenible? Y me parece muy pertinente hacernos esa pregunta en este momento, porque aunque muchos podrían ser pesimistas y decir, ay, pero es que ni siquiera esos objetivos se van a cumplir, me gusta el optimismo con el que parte esta propuesta sobre, imagina que ya estamos en el 2030, imagina que ya llegamos a esos objetivos o que al menos logramos cumplir un porcentaje de estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿qué sigue después? En Media, vimos el trabajo de OATS Studios, que nos presentó una antología de piezas de ciencia ficción y terror. Y traemos a Hans Zimmer y su proceso creativo detrás del diseño sonoro de Doom. Realmente, últimamente, todo eso es solo un frame, por la única cosa que pensé que era más importante que cualquier otra cosa en el mundo, que era la voz humana. La única cosa que no duraría, la única cosa que en el futuro todavía estaría valida. ¡Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast! Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad, una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Por fin estamos de vuelta en el estudio y como cada semana me acompaña John Black. ¿Cómo estás, John? Fer, es un placer estar acá. Tres semanas de exploración, de libros, de viajes, de críticas, de entender la vida en otra línea de tiempo y muy cercano también de conflictos donde están ocurriendo geográficamente grandes revoluciones y también al mismo tiempo grandes retos a la humanidad. Y de todo eso regresamos con ideas e innovaciones que estaremos platicando en este podcast. Gracias, Fer, por estar en esta línea de tiempo. Y tú que estás escuchando este podcast, bienvenido a las Creative Talks. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana en Creative Talks Podcast. Y vamos a entrar de lleno con el tema de la semana y vamos a hablar de algo que pretende ser la evolución de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y por qué en este momento? Porque justo estamos a pocos años, aunque parece largo a la distancia, la verdad es que es muy poco tiempo, estamos a pocos años de que estos objetivos de desarrollo sostenible se deban cumplir. Es decir, estos estaban planeados para el 2030. Por lo tanto, esto que voy a presentarles plantea la hipótesis de, ok, ¿qué va a pasar cuando el 2030 llegue? ¿Qué va a seguir para nosotros como humanidad? ¿Cuáles son los siguientes objetivos? ¿Hacia dónde nos tendríamos que mover? ¿Dadas las necesidades, el contexto actual y de lo que pueda ocurrir durante estos años, ¿qué sigue para estos objetivos de desarrollo sostenible? Y me parece muy pertinente hacernos esa pregunta en este momento, porque aunque muchos podrían ser pesimistas y decir, ay, pero es que ni siquiera estos objetivos se van a cumplir, me gusta el optimismo con el que parte esta propuesta sobre, imagina que ya estamos en el 2030, imagina que ya llegamos a esos objetivos o que al menos logramos cumplir un porcentaje de estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿qué sigue después? A mí me encantan estos reportes, Fer, por dos razones. Uno, porque esto le va a hervir la sangre a todas las personas que académicamente estudian y defienden los futuros desde solamente la perspectiva académica. Pero la otra es todo lo que tiene que ver con imaginarte las cosas que pudieran ocurrir. Creo que estar solamente haciendo las cosas por book, by the book, me parece interesante para la aplicación del presente, pero los que realmente logran mover hacia dónde podemos imaginar y desde este punto de vista algo tremendamente positivo, porque es como, ok, logramos todos, la humanidad lo logró, todos los planes de la ONU respecto al 2030 se lograron, ¿qué va a pasar con la humanidad a 2050? Me encanta cómo la imaginación se mueve y cómo este documento o este reporte está dirigido para activistas, para familias, para storytellers, para gente que está desarrollando, diseñando negocios, educadores, organizadores, científicos, creadores, estudiantes, todo mundo. Y creo que este documento tiene ese valor, la capacidad de podernos llevar a través de la creatividad y la imaginación hacia un futuro donde la humanidad está mejorando lo que logramos en el 2030. Los responsables de este documento es una compañía que se llama Futerra o Futerra y pues justo como bien mencionas, John, se dieron a la tarea de una cosa importante que incluso está plasmada en la página 1 del reporte. Hay unas letras en grande, en negritas, que dicen suspend your disbelief. Y me encanta que empiecen con este mensaje. Creo que en estos tiempos tan turbulentos que estamos viviendo, el parar un momento, hacer una pausa y evitar dejarnos llevar por el fango del ruido, de la violencia, de todo lo que hoy estamos viviendo, de las malas noticias, la guerra, y dejar un poco de lado esta falta de creer, esta falta de, pues sí, de sujetarnos de algo que sí nos ayude a salir adelante. Creo que si hacemos una pausa y le abrimos paso a la imaginación, es la única forma en la que podemos vislumbrar mejores futuros y me encanta que empiece así. El documento lleva por nombre, que creo que todavía no lo decimos, bueno, se llama The Awesome Anthropocene Goals, que en español sería algo así como las metas del antropoceno impresionante o del antropoceno increíble, ¿no? Y justo me encanta el nombre porque es la era del antropoceno, que es esta que estamos viviendo, pues ha sido muy criticada, sí, porque, pues es la era en la que el humano, si bien ha desarrollado un montón de cosas, también es la era en la que más se ha sentido el impacto de nuestra actividad en el mundo. Lo vemos con el calentamiento climático, etcétera. Entonces, creo que el que tomen este concepto del antropoceno y le pongan The Awesome Anthropocene Goals, nos permite pensar en que no tiene por qué ser negativo nuestro paso por este planeta, no tiene por qué ser negativo la connotación del antro, ¿no? del hombre, sino más bien cómo hacemos que esto se convierta en algo positivo. Y me gusta cómo lo ponen justo en ese párrafo de Disbelief que pone el antropoceno significa la era de los humanos y puede ser uno, apocalíptico o dos, ser increíble y este reporte toma la segunda opción y eso me encanta. Sí, totalmente y de hecho te adelantaste un poco porque justo iba a profundizar en esto, en esta parte donde mencionan el por qué debes leer este documento o qué es lo que tienes que tener en la cabeza antes de leer este documento y me encanta porque justo en esta página hablan sobre cómo se dieron permiso para imaginar cosas distintas y hablan sobre cómo la imaginación es un privilegio y que a través de este documento ellos quieren transmitir ese privilegio en el que todos podamos imaginar mundos distintos, imaginar un mundo mejor, por supuesto y también nos invita a pensar en que imaginar y diseñar mejores futuros no tiene que ver con que nosotros vamos a gozar de ese beneficio pone de ejemplo el tema de las sufragistas que nunca votaron o de los líderes de derechos civiles que nunca vieron al primer presidente negro de Estados Unidos o los inventores de la electricidad que nunca realmente gozaron de ese beneficio entonces justo dice a veces establecemos objetivos o establecemos metas que a lo mejor no vamos a ver y por temas de nuestra existencia y nuestro corto paso por este planeta pero que aún así aún sabiendo que no vamos a ser quienes gozamos de ese privilegio o de ese nuevo mundo deberíamos todos trabajar en favor de eso porque al final del día como humanidad somos una sola especie y eso es algo que nos debería provocar emocionar e incentivar y justo termina con esta frase que John decía el antropoceno significa la edad de los humanos y podría resultar apocalíptico o podría ser asombroso y este documento justo nos invita a esta segunda opción lo cual me parece totalmente esperanzador una bocanada de aire fresco en medio de todo el caos que estamos viviendo y cuáles son entonces estos nuevos objetivos del asombroso antropoceno bueno los voy a citar rápidamente son 20 la primera es renta universal decente para todos la segunda es la comida es fuente de alegría o de gozo la tercera es 100 años de buena salud la cuarta el potencial de todos es posible la quinta el género es fuente de alegría la sexta toda vida tiene derecho al agua la séptima 100 teravatios de energía limpia la octava mercados de emisión y trabajo significativos la novena ultraestructura en todas partes la número 10 sociedades distributivas la 11 todos viven en una comunidad de dona la 12 el consumo es regenerativo la 13 justicia de grado 0 la 14 un renacimiento bajo el agua la 15 la mitad del mundo es salvaje la 16 derechos humanos para el futuro la 17 todos optimistas la 18 identidad de género expresión y sexualidad como fuente de alegría o de gozo también la 19 el espacio es un bien común colectivo y la 20 la inteligencia artificial mejora la vida lo cual te hace ver o entender que todos estos pensamientos de todas estas ideas todos estos objetivos son totalmente optimistas por ahí puede tener una crítica sobre utópicos y lo que ellos ponen en el documento es como mira no solo son utópicos no solo son temas de imaginación o pensamientos de deseo realmente estamos poniendo en la mesa el que sigue cuando alcancemos esos objetivos y me gusta porque hace que la humanidad se empodere y entonces no solo veamos la parte distópica de las malas noticias como tú dices el fango de lo que está ocurriendo ahora sino que sales del fango entonces logras ver el cielo y te das cuenta que hay objetivos alcanzables si logramos entenderlos a partir de hoy pero que probablemente quienes trabajemos en ello no lo vamos a poder disfrutar desde mi perspectiva estos objetivos no caen como en el ultra optimismo nada más porque sí están sustentados y eso es lo que me gusta del reporte no solamente es una invitación a imaginar nuevos futuros posibles o diferentes futuros alternativos sino es una invitación a actuar para que se cumplan y voy a tocar solamente los primeros cinco para que vean un poco de qué va y las mismas recomendaciones que el reporte hace sobre todo de empoderamiento como bien lo mencionabas John de que sí podemos hacer cosas y no solamente se trata de imaginar y decir o tener buenos deseos sino que sí podemos partir de algo accionable así que voy a mencionar los primeros cinco el primero y me encanta porque se sujeta o es una continuidad real a los objetivos de desarrollo sostenible actuales por ejemplo el primero dice a ver la meta de la no pobreza que planteaban estos objetivos o ODS les vamos a decir para decirlo rápido pues es que se termina la pobreza en todas sus formas en todas partes para 2030 y partiendo de ese objetivo pues evoluciona el objetivo a un ingreso universal decente para todos que ese proyecto es una de las cosas que están en la mesa hoy es para poder eliminar la pobreza no solamente implica que haya una inyección económica sino hay muchos tipos de pobreza el universal income es uno de los proyectos que ahora se ha implementado en algunos países para ver qué pasa si los gobiernos garantizan no solamente la vivienda la comida sino que además garantizan la entrada de dinero los ejercicios actuales que han tenido esta entrada de dinero realmente las personas que lo han utilizado lo han utilizado no positivamente lo cual significa que tenemos que resolver el income para tratar de que ese income esté además totalmente alineado a mejorar la vida de ese ser humano y entonces si terminar la pobreza en todos los sentidos hoy no se ve por donde se vaya a pasar pero supongamos que para el 2030 si sucedió es que justo eso es lo que no quiero caer en la suposición sino en lo que plantea este reporte este reporte por eso y me encanta porque subraya a universal decent income no está hablando del universal income que hoy tenemos en la mesa como hipótesis y que se ha probado en algunos países está hablando de un ingreso decente universal y a qué se refiere a que todos tienen acceso incondicional a un ingreso y aquí es donde subrayo que va más allá de lo básico no solamente es el ingreso básico universal que cubre tus primeras necesidades sino que te permite una mejor calidad de vida por de ahí viene la palabra decente que puedas realmente acceder no solamente a lo básico que eso debería ser ya de por sí un derecho universal sino que puedas desarrollarte y desarrollar tu potencial como ser humano como profesional o como cualquiera de las carreras o cosas que quieras hacer de hecho hay una parte donde dice bueno y qué significa este ingreso decente universal y explica para ellos qué significaría este concepto y qué se tendría que hacer para poderlo implementar y una de las cosas que me encanta que no está ocurriendo el día de hoy efectivamente como lo mencionabas es que esto de este ingreso no sólo debería cubrirte sino crear oportunidades para el desarrollo personal que eso es donde hoy está fallando el universal basic income porque las propuestas de hoy sólo están atacando la parte del dinero per se de ah bueno pues quieres dinero para comer pues aquí está teniste dinero y come pero este esta propuesta que ellos están haciendo dice ok ya imaginemos que ya superamos la parte donde te dimos dinero para que vivieras y comieras y tuvieras un techo pero ahora no sólo se trata de estos mínimos requerimientos sino del progreso interconectado que ataca de fondo las bases que generan la pobreza y que te impiden desarrollarte en todos los niveles si por ejemplo aquí veo que hablan de educación de viajes de comunidad de cuidado personal de salud de creatividad de cuidado a tus hijos chill care y son como otros otros elementos que se suman junto justo a definir la experiencia humana creo que en términos de pobreza todo el mundo cuando habla de pobreza se refiere sólo a dinero y está muy equivocado este primer planteamiento la pobreza tiene que ver con tu experiencia como humano en este planeta y no solamente el dinero y hoy con el dinero compras entrada y una educación y comida y etcétera pero lo que están poniendo ellos en la mesa es cuidar esa experiencia universal humana en el planeta totalmente y me encanta porque dentro del reporte te ponen fue difícil imaginar esto y dice claro que sí justo por dada la situación de lo que hoy ocurre con la pobreza pues para nosotros hablan ellos fue muy difícil pensar en algo distinto y creo que eso es lo que lo que impulsa lo vimos ahorita a John le acaba de pasar porque es muy fácil decir bueno sí pero los resultados que hoy he tenido en el universal income son negativos pero esperamos que en el futuro sea el mejor y ellos dijeron claro es difícil desprendernos del estatus de lo que ocurre de los resultados que hoy vemos y especialmente porque la pandemia ha provocado reversiones en la reducción de la pobreza es decir ha aumentado la desigualdad ha aumentado los costos de inflación y eso está desafiando totalmente la estabilidad de las necesidades básicas de las personas sin embargo lo que les ayudó imaginar dónde seguir o dónde dónde poner el foco es justo pensar en ok ahora mismo estamos hablando solamente de las necesidades básicas pero tenemos que evolucionar este pensamiento hablar justo de una experiencia más amplia en donde no solamente tengas comida casa y sustento sino que ahora también puedas pensar en un progreso en una evolución de tu trabajo de como decías John de las vacaciones del cuidado de tus hijos etcétera entonces plantea un slide que me encanta que dice make a start que es un punto de partida y por eso decía no es solamente wishful thinking de vamos a esperar que todo sea mejor no me encanta que pongan este slide donde dice a ver si tú eres un negocio hay cuatro pasos que puedes hacer para empujar esto o si tú eres un individuo también hay cuatro o cinco pasos que tú puedes comenzar a hacer desde ahora para empujar esto por ejemplo si tú eres un negocio es pues crea trabajos y empleos decentes y seguros entonces como ok por ahí podemos empezar otra cosa que puedes hacer es empodera a los grupos que están en desventaja por ejemplo contratando personas que a lo mejor tienen ciertas discapacidades o que hay una vulnerabilidad etcétera asegurarte de crear condiciones adecuadas y decentes de trabajo y crear algunas otras alternativas o soluciones que hagan un desarrollo que promuevan realmente un desarrollo en la vida de las personas que te rodean entonces creo que pone aquí un gran ejemplo de oye así es como podrías comenzar ahora si tú eres un individuo y dices yo no tengo una empresa bueno comienza a aprender acerca de las causas de la pobreza comienza a involucrarte más comparte y dona cuando tú puedas y cuando te sea posible compra en compañías que le pagan justo a las personas y esto tiene que ver con investigación por parte de nosotros como consumidores ahorra e invierte responsablemente demanda y exige mejores oportunidades para todos entonces creo que eso es lo padre de este reporte que no nada más te dice mira este es el objetivo de desarrollo de hoy y hacia dónde lo queremos llevar sino te invita a través de acciones que creo que no son imposibles y que tú que estás escuchando este podcast seguramente tienes la posibilidad y la oportunidad de al menos accionar alguna de estos puntos y llevarlo a la vida real a mí me emociona esto Fer porque pasando por sociedades por los distintos estados de la sociedad y la forma como convertimos la data en conocimiento como transitamos de la data información conocimiento y ahora estamos realmente entrando a una fase de conciencia para lograr estos objetivos necesitas que todos alrededor tú y yo y los dueños de compañías y los gobernantes tengamos conciencia real del problema y de cómo se tiene que resolver y eso de alguna manera este reporte te incita a que suceda es como para lograrlo necesitamos que haya conciencia y que aprendamos que la pobreza a comportarnos y entender a las compañías que sí están haciéndolo tú ser de esas compañías etcétera y lograrlo lo cual habla de una trascendencia humana esto es como un gran salto de evolución en el comportamiento humano y es interesante verlo plasmado segundo que vamos a analizar ahorita recuerden que hablamos del que proviene de la pobreza y evoluciona hacia donde no solamente hay un ingreso básico universal sino una extensión de ese ingreso que satisface otras cosas de la pirámide o de la sí de la pirámide de necesidades segundo punto que toca que es otra también se sujeta de otra de las metas de los ODS para 2030 que es acabar con el hambre y alcanzar la seguridad alimentaria y una mejor nutrición y así mismo promover la agricultura sostenible este es uno de los ODS más ambiciosos por supuesto y lo que proponen ellos es que esto evolucione como una meta hacia 2050 donde la comida es una fuente de gozo o de alegría y eso me encanta porque a lo que se refiere es a un tema donde alimentarse se vuelva realmente lo que en algún momento fue que es una celebración de la comunidad y que cada mordida o que cada degustación de alimento nosotros podamos regenerar nuestros cuerpos sí pero también regenerar a la naturaleza esta conversación la hemos tenido decenas de veces cada vez que tenemos acceso o gozamos de una gran comida una de las cosas que tú un día me enseñabas es que la palabra restaurante no viene como un adjetivo de algo o algo que califica algo sino que viene de una acción de restauración y eso me pareció fascinante porque los restaurantes perdieron esa esencia de restaurar cuando llegamos del viaje y regresamos a México lo primero que hicimos fue conocer un proyecto gastronómico que justamente todo lo que utiliza para la cocina y la oferta gastronómica que tiene ellos lo siembran son creados en su granja cuidados alimentados con amor y con lo mejor de las materias primas posibles para que ese alimento llegue a tu plato con todos los requerimientos energéticos placer y gozo que cuando estás ahí y lo comes lo sientes lo experimentas de tal manera que la comida como restauración era la base que abandonamos y para convertirlo ahora en otra cosa que no sabemos ni qué es y la comida está regresando de nuevo al origen ahora justo también plantean ellos en donde pues es como fue difícil para nosotros imaginar este mundo en donde realmente nos restauramos y restauramos a la tierra porque hoy en día vemos montañas de desperdicio de alimentos en contraste con comunidades y personas que no pueden acceder a ninguna clase de alimento debido también a las desigualdades entonces ellos dicen claro fue difícil para nosotros permitirnos imaginar después de ver todas estas imágenes dolorosas pero también dice pero imaginar que si logramos erradicar el hambre nos dio un punto de partida donde decir claro ya no sólo comemos porque tenemos hambre sino comemos como parte de un ritual de algo que nos acerca a nosotros mismos a los demás y a la tierra y eso me parece fabuloso y así mismo como en el ejemplo pasado o en el en el objetivo pasado pues acá vienen una serie de acciones que también es si tú eres un negocio bueno comienza a ver cómo puedes ayudar o convertirte si en sponsor patrocinador de la agricultura a pequeña escala o inclusive eliminando el desperdicio de alimentos que si tú eres un negocio y pues uno podría sensibilizar a las personas que trabajan contigo pero también hay muchas empresas sobre todo las más grandes que tienen sus propios comedores y donde alimentan a sus empleados y es como justamente pues comienza por ahí en tus propios comedores en tus propios lugares comienza a evitar el desperdicio de alimentos ahora si tú eres un individuo justo todo es un tema de aprender e investigar y te sugiere aprende pues cómo funciona la comida cómo es que llega a tu plato y de dónde vienen estos ingredientes trata de buscar y encontrar vegetales y cosas que están a tu alrededor que son parte de la región en donde vives compra local ayuda a las personas que no pueden acceder a alimentación sobre todo dice a los niños o a las madres que están embarazadas y puedes comparte comida con esas personas y pues justo también levanta la voz cuando puedas sobre todo en la parte política cuando haya que hablar cuando haya que votar y participa en todas aquellas acciones que permiten o facilitan que más alimento llegue a más personas creo que un ejercicio que tú y yo hacemos y que lo aprendimos porque no estaba ahí hace cinco años es que cuando agarras una manzana o lo que sea que te vayas a comer pregúntate cómo llegó a tus manos tú y yo no sabíamos cómo lucía por ejemplo una alcachofa cómo se ve cómo se ve en la tierra cuando está sembrada exacto porque cuando la ves claro la tienes en la mano entonces se ha como dietizado el que vayas a un mercado y lo compres pero de dónde viene cómo se sembró en dónde se siembra en qué temperatura lo mismo con los alimentos cárnicos o los pescados qué tuvo que pasar para que ese kilo de carne haya llegado a ti qué significa que haya llegado a ti una de las cosas que hemos hablado aquí son estos 15 mil litros de agua por cada litro de carne son cosas cada kilo por cada kilo sí perdón kilo de carne lo cual son cosas que tú no te cuestionas nadie nos cuestionamos por eso les decía que esto es un tema de conciencia y para llegar a la conciencia tienes que haber trascendido muchas cosas previas si no se va a quedar en un intento como inerte pero aquí este documento da esperanza tercer punto de o tercera meta que igual parte de un EDS que originalmente era garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades y ellos la evolucionan a este 2050 como pues 100 años de buena salud para todos y me encanta porque cuando dice 100 años pues justamente contempla que para 2050 ese va a ser el estimado de vida que tengamos entonces pues de qué sirve que vamos a vivir 100 años si son 100 años de pobreza o de sufrimiento entonces cuando parte de este principio me gusta porque habla de 100 años de buena salud entendiendo o impulsando que vivir 100 años no tiene por qué significar estar mal sino al contrario puede aprovecharse más tiempo para disfrutar de salud y bienestar y pues también pone en la mesa que ha sido difícil imaginar esto pues por todo lo que hemos vivido de la pandemia y estas discrepancias o inequidades que hay en el tema de la salud donde evidentemente no todos hemos tenido acceso ni siquiera a la vacuna por ejemplo hay países que en este momento ni siquiera han tenido acceso etcétera pero dice a partir de pensar que esto se logra pues nos permite imaginar qué pasaría si realmente vivimos 100 años entonces cómo poder mantenernos sanos saludables y llegar a una vejez tardía mucho más placentera en lugar de llegar con enfermedades etcétera y de igual forma te plantea un comienzo pero antes creo que John quiere decir algo sí antes de llegar al listado de qué podrías hacer también es yo no quiero obviar pero vivimos en una nave en donde la nave tiene un cupo y esa parte de vivir 100 años qué pasa si hay sobrepoblación y todos vivieron 100 años se vuelven un mega problema lo interesante es que la humanidad también tenga conciencia de la capacidad que tiene este planeta para el cierto cupo de habitantes es interesante vivir 100 años como tú dijiste pero la calidad de esos 100 años lo es todo y aquí ya sé que están hablando del mejor escenario posible pero también creo que vale la pena como poner el rango de cuántos humanos podemos realmente caber en esta nave sí estoy de acuerdo contigo pero pues también estoy de acuerdo que muchos personas están tomando la decisión de no tener hijos etcétera o sea creo que aquí en lo que se está concentrando es ok vamos a vivir 100 años porque quizás eso resulte inevitable dado los avances los antibióticos y todo lo que hemos visto evolucionar pues que esos 100 años sean 100 años de buena salud y de gozo y de una salud que sea distribuida para todos entonces si tú eres un negocio cómo puedes comenzar a ejecutar acciones desarrollando productos productos que justo apunten a la salud de las personas y creo que este es un punto clave o sea hoy en día un montón de empresas Coca-Cola lo hemos dicho mucho en este podcast pues en realidad lo que hacen es como crean productos que no son buenos para la salud de las personas o sea y contrario al ejemplo que ponía John de este restaurante que también hace bebidas bebidas alcohólicas de hecho pero que cuidan cada proceso y cada cosa de tal manera que obviamente si te tomas 100 botellas no importa de qué te tomes te va a hacer daño pero si disfrutas una copa no es algo que está dañando a tu salud como si te tomaras una Coca-Cola entonces creo que que esto es un punto crucial si eres una empresa el auto cuestionarte qué clase de productos estás haciendo llegar a las personas eso es básico y es crucial en este momento y si tú eres un individuo pues igual aprender sobre cuáles son los hábitos de salud creo que este tema de la pandemia nos enseñó mucho sobre la salud en general sobre nos empezamos a dar cuenta de híjole estoy subiendo de peso o híjole no sabía que mis latidos por minuto eran tantos y que mi oxigenación o sea nos empezó a enseñar conceptos que quizás antes no habríamos tocado jamás es que tú un día lo dijiste también en este podcast no se trata de ir a la industria de la enfermedad como hoy estamos basados y trabajar en la industria de la salud es alguien que está bien física mentalmente que está saludable que está equilibrado con su cuerpo para tener un máximo de gozo en esta experiencia y justo de eso se trata de que comencemos a investigar más a promover más a valorar más los temas de salud en general salud mental bienestar salud física para practicar hacer ejercicio también te dice oye si comienzas desde ahora puedes ir mejorando tu salud de manera gradual entonces hay un buen comienzo que puede iniciar en este momento el cuarto creo que este va a ser el último dije que cinco pero igual no nos va a alcanzar para tanto vamos al cuarto que es la educación y creo que ese es otro crucial y la meta para 2030 era asegurarse de una educación de calidad inclusiva igual para todos y todas y que promoviera un aprendizaje a largo plazo o lifelong learning y al mismo tiempo que fuera accesible para todos ellos evolucionan este objetivo como el potencial de todos es posible o sea como que todos pueden alcanzar su máximo potencial en este sentido del conocimiento y el aprendizaje y creo que ese también es cuando a mí me han preguntado sobre el futuro de la educación para mí es eso o sea que cualquier lugar cualquier punto y cualquier persona pueda aprender cualquier cosa en el momento que lo quiera hacer y creo que de eso se trata esta meta del 2050 ¿no? de el potencial de todos es posible y sí sabemos que en la educación al igual que en todos los puntos que hemos hablado antes hay un montón de trabajo por hacer pero recuerden este es un ejercicio de imaginar de detenernos un momento y que si bien es que me encanta porque John es un claro ejemplo de que es difícil porque John sí pero esto sí pero esto sé que es difícil ¿no? sé que hay muchas señales muchas cosas pasando pero justo este ejercicio es para eso para que hagamos una pausa e imaginemos qué cosas podemos hacer desde ahora para impulsar no solo el ODS del 2030 sino ya ir pensando ya va siendo hora de ir pensando en 2050 así que para iniciar en este punto si tú eres un negocio pues comienza a darle acceso a entrenamiento y educación a los empleados que trabajan esto es crucial hoy en día más del 60% de las compañías no invierten en este tema de capacitación a sus empleados entonces si tú tienes una empresa pues darle la oportunidad a tus empleados de que sí hagan esto implementa programas de educación que sean accesibles para todas las personas incluso extendidas para sus familiares o las personas que los rodean y promueve el acceso a la educación no solamente a través de crear programas sino también de investigación de desarrollo y de lanzamiento de productos y servicios que promuevan la educación o sea como parte de tu modelo de negocio y si tú eres un individuo pues continúa aprendiendo me encanta porque el primer tipo consejo que dan acá es sigue aprendiendo no pares de aprender de querer crear de querer adquirir conocimiento por el resto de tu vida enseña a los niños bondad enseña valores ayuda a los chicos que están en la escuela a mantenerse ahí o a seguir aprendiendo apoya a los profesores y profesoras que están en la educación y defiende los derechos de la educación entonces creo que al final del día podríamos aquí pasarnos toda la hora pero lo que quiero dejar en la mesa es que este documento es un aliciente en que sí se puede imaginar mejores futuros y en que sí se puede comenzar a pensar y trabajar en mejores futuros y que si no lo hacemos o sea que si no nos atrevemos a pensar en un futuro distinto no va a llegar porque el primer punto donde se gesta el futuro es en la mente y si no somos capaces de imaginar mejores futuros y nos dejamos consumir por todo lo malo que hoy está pasando pues difícilmente vamos a llegar ahí yo ponía en mis redes sociales y era una pregunta y lo sigue siendo es pensar en mejores futuros podría sentirse como una traición al sufrimiento destrucción e incertidumbre que nos invade actualmente quizás sí y justo por eso pensar en futuros alternativos es el mejor acto de rebeldía que podemos cometer en el presente coincido contigo Fer es revolucionario y sí ciertamente el fango de los datos del presente de repente te hacen decir y cómo este fango se convierte en nutrimientos para las plantas que van a crecer sobre mí ¿no? es difícil pensarlo es difícil inclusive imaginar que pueda ocurrir pero se necesita esta visión utópica de lo que podría ocurrir si lo hacemos bien para inspirar a las personas a que lo cambien por ejemplo en este tema de la educación me queda claro que la forma en como vamos a educarnos en 10 años va a ser radicalmente distinta a la manera en como tú y yo nos educamos cuando éramos niños Fer y va a cambiar los temas van a cambiar las habilidades van a cambiar la ciencia va a cambiar la biología va a cambiar muchas de las disciplinas o de las actividades profesionales que hacemos hoy van a dejar de existir porque va a haber algo que las va a suplementar en este caso mucha tecnología por lo tanto se va a abrir un nuevo campo de actividad humana y es ahí donde va a apuntar esa educación y pues para seguir profundizando en este documento les sugiero que lo descarguen la página va a estar en nuestras redes sociales pero si ya lo quieren descargar ahora mismo tienen que visitar we are futu no futera we are futera punto com y ahí lo van a descargar lo van a encontrar luego luego de todas maneras insisto lo vamos a compartir en nuestras redes sociales esto es Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black desde el futuro te traemos un vistazo rápido a temas del futuro que debemos discutir en el presente desde el futuro en Creative Talks Podcast en colaboración con W Radio un paraíso criptográfico del mundo real así es la descripción que se le da a la isla Satoshi la isla Satoshi es una isla privada de 32 millones de pies cuadrados que pretende convertirse en la capital mundial de las criptomonedas ser gobernada a través de tecnología de bloques o blockchain administrada por organizaciones autónomas descentralizadas y donde la propiedad esté representada por NFTs en síntesis la isla Satoshi podría convertirse en la primera ciudad criptográfica diseñada en la historia de la humanidad y aunque no es un país en forma la isla Satoshi operará con un alto nivel de autonomía pero en alianza con el primer ministro el ministerio de finanzas y el ministerio de tierras de la república de Vanuatu país en donde se encuentra la isla y que tiene la peculiaridad de no cobrar impuestos sobre las ganancias dividendos o los ingresos de las empresas o individuos lo que lo hace perfecto para establecer proyectos de cadenas de bloques intercambios bancos u otros negocios relacionados con las criptomonedas es un paraíso fiscal legal operativo diseñado para ejecutar proyectos criptográficos las empresas de todos los tamaños son bienvenidas incluso las empresas emergentes la isla Satoshi podría ser la primera ciudad blockchain en una filosofía de país plataforma de acuerdo a lo declarado el 100% de la energía requerida en la isla Satoshi se autogenerará a través de métodos renovables arquitectónicamente se utilizarán módulos diseñados para tener poco impacto en el medio ambiente que los rodea los cuales poseen paneles solares sistemas de gestión de residuos y también requieren mucha menos alteración del paisaje en comparación con las estructuras tradicionales debido a su facilidad de instalación también tendrá tierras de cultivo dedicadas ubicadas en el continente de Vanuatu a un corto viaje en bote desde la isla las personas que quieran pertenecer a esta ciudad deberán adquirir un NFT de la isla Satoshi que supuestamente podrán comprar y vender fácilmente sin ninguna de las complicaciones actuales asociadas a la compra venta de bienes y muebles esto convertiría a los NFT en una posible forma de convertir la propiedad digital en física también se creará un NFT de ciudadanía de la isla Satoshi que brindará al titular beneficios exclusivos incluido el derecho a vivir y trabajar en la isla y el acceso anticipado al lanzamiento él es James Lowe jefe de arquitectura del proyecto Satoshi Island en entrevista para Shedder News hemos tenido un sueño de que un día podríamos crear un mundo mejor para la gente de nuestra isla en el Pacífico Sur estamos planeando construir una sociedad sostenible basada en cripto y blockchain que además de ser hermosa será diseñada de forma sustentable arquitectura high tech y un sistema cripto blockchain en el que tendremos un estilo de vida descentralizado es este el inicio fundacional y filosófico de las ciudades en las que viviremos en el futuro son estas las ciudades en las que queremos vivir realmente es una solución o alternativa de cara a lo que tenemos hoy para más información visita blackci.ro nos vemos en el futuro esto es Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black Media todos los contenidos que estamos consumiendo series, videos podcast, música películas, documentales media y Creative Talks Podcast John no sé cómo ni por qué si este proyecto está desde el 2017 no lo habíamos conocido nos lo habíamos perdido pero mira a veces sí confío en en estos coincidencias que tiene la vida y que lo hayamos conocido durante el viaje pues creo que fue como dicen por ahí como anillo al dedo a mí me encanta cuando accidentes como estos ocurren porque uno no lo estaba esperando no lo estaba buscando y de repente ocurre en un lugar donde justo estábamos abiertos a este tipo de proyectos ¿qué es Oatsfair? Oats Studios es el proyecto del que estamos hablando Oats Studios es un proyecto de laboratorio de justamente unos estudios que se dedican a cuestionarse un montón de cosas de lo que estamos viviendo y a través de la ciencia ficción intentan darle pues no sé si una respuesta o más bien generar más preguntas alrededor de un montón de temas que van desde qué va a pasar en qué podría pasar en el futuro si seguimos con el uso de la tecnología sin conciencia o qué podría pasar si se acaban ciertos recursos etcétera etcétera es un proyecto bastante intenso en muchos sentidos porque toca temáticas que pueden incomodarnos bastante de hecho los primeros episodios a mí en lo personal me resultaron bastante incómodos porque son bastante grotescos pero creo que también esta idea de mostrarte la realidad tan dura tan fea tan fuerte también es otra forma de sensibilizarte a decir quieres ver esto realmente en el futuro o no y sobre todo entender Fer que estas imágenes creadas en estos cortometrajes en realidad de hecho ya están en Netflix y comenzaron con un proyecto online de cortometrajes de ciencia ficción esta es una antología Fer que sí cuestiona y sobre todo cuando la empezamos a ver o sea no es cómoda es muy tengo que decirles que esto no es ir a ver algo a Disney es sentarte y confrontar a dónde llegó la humanidad creo que iniciamos con un documento súper inspirador pero aquí lo que estamos viendo en este en estos cortometrajes de ciencia ficción son vistazos a lo que quedó de la humanidad en la mayoría de los casos y duele y también hay casos del pasado creo que para mí pero uno de mis de mis casos sin tratar de decir nada de la historia es uno que se va a la guerra de Vietnam y ocurre una hipótesis que te muestran en la historia de lo que ocurrió verdaderamente en la guerra de Vietnam y la razón por la cual estaba ocurriendo la guerra en ese lugar y es como wey esto es posible es interesante la manera como te cuestiona cada uno de los cortometrajes que se lanzaron y creo que fue una de las de mis series favoritas del año totalmente coincido contigo así lo pueden encontrar en Netflix se llama Oates Studios Oates como avena en inglés y el director es Neil Blomkamp y él siempre ha estado involucrado mucho en este tema experimental y sobre todo como ya lo mencionamos son mundos posapocalípticos escenarios de pesadilla que creo que funcionan muy bien en contraste o sea ya hablamos como ok la parte positiva nos anhela nos inspira pero también la parte por eso decía al inicio la parte grotesca la parte que te muestran algo así tan duro y contundente también te hace reflexionar desde otra perspectiva sobre los posibles futuros y sabes Blomkamp es un personaje muy interesante Fer porque siempre ha tratado de tocar base en los estudios más importantes del planeta llevando estas historias de ciencia ficción pero ninguno de estos estudios lo ha apelado ¿sabes? son como de ah no te entiendo yo quiero solo vender reproducciones quiero vender tickets y lo que hizo Blomkamp es como ah ok yo lo voy a hacer y este proyecto representa eso de hecho así se siente cuando vas recorriendo los distintos cortometrajes que pone en esta colección te vas dando cuenta de lo rudo que es esta mezcla de revolucionario y de narrativa que tiene hay varias cosas que te van a hacer referencia por ejemplo no sé Distrito 9 Elysium Chappie en el que también él estuvo involucrado se sienten acá él también ha tratado de resucitar a su manera a Aliens y Robocop pero no le han dado nada y él termina frustrándose y diciendo fuck it voy a hacer lo mío y a través de este estudio finalmente nos enseña lo que puede hacer y esto es un ejercicio muy de economía de creador Fer es muy de mira lo que logro hacer mira lo que te logro hacer sentir ¿quieres colaborar? que esa sería de las primeras veces que he visto esto en este nivel es mira lo que puedo lograr hacer si durante 15 minutos te di miedo o emoción enojo o te puse a estudiar imagínate esto en una película en un largometraje o en una serie y justo ahí es donde está apuntando este estudio a que te enamores de lo que está pasando a que sientas algo con lo que está narrando y colabores eso a mí me encanta como proyecto totalmente y de hecho esta es una primera temporada pero justo si te encanta y dices quiero apoyar este tipo de proyectos pues están preparando la segunda temporada pero obviamente requieren dinero para hacerlo porque son proyectos que requieren bastante infraestructura así que si quieres participar o apoyar el proyecto también tienen ellos un proyecto en Steam en esta plataforma en donde puedes ir apoyando quienes ya están más relacionados con este tipo de plataformas así que y si no de todas maneras disfrutar esta primera antología es una gozada aunque ya pusimos la advertencia es muy incómoda así que si hay niños alrededor no sugiero que estén ahí no 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 porque si es muy 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 fuerte pero vale todo híjole la verdad es que la primera me marcó que se llama Anthem esa me marcó muchísimo brutal pero bueno no quiero no quiero dejar aquí ningún sesgo así que más bien ustedes véanlo y compártenos en redes como cuáles fueron sus episodios favoritos la mía Fire Race ok Fire Race la que justamente habla de esta este ya no digas nada si la que dije la guerra la guerra de Vietnam si pero ya no digas spoilers no 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 voy a decir nada de eso pero hay de todo hay hasta una donde sale Dios o sea no me o sea varias veces tú y yo hemos platicado de esa hipótesis no de si Dios si esto fuera solo un videojuego no qué pasaría con Dios así es pero ya ya no vamos a decir nada veanlo ya sí tienen que verla oatsstudios.com para los que quieren verla y no tienen Netflix si tienes Netflix búscala como oats o-a-t-s estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black únete al mejor club de innovación negocios, diseño, creatividad y futuros únete a Black Creative Intelligence suscríbete por 99 pesos al mes y ten acceso a artículos, reseñas de libros recursos descargables reportes, sesiones de innovación revistas especializadas Black Creative Intelligence suscríbete en el sitio blackci.rocks Black Creative Intelligence presentado por Blackboard What If Cada 15 días Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer conectan los puntos más complejos de la economía negocios emprendimiento planeación financiera y administración en Conectando Puntos Podcast Bienvenidos a Conectando Puntos el podcast en el que hablamos de economía psicología finanzas sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad Conectando Puntos un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Sesc Consultores Conectando Puntos disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black Feri para cerrar este podcast en estos días he estado muy conmovido yo muy conmovido con la música en particular he estado reconectando mucho con contenidos de mi niñez como El Rey León el cual ya conté la historia un poco en redes sociales de lo importante que fue para mí y esta lectura mucho más compleja y tremendamente profunda que tuve de estar frente a esa obra o ese contenido cuando era niño lo cual me hizo reconectar mucho con lo que pensaba cuando era un niño pero ahora dándole una dimensión mucho más rica de lo que soy ahora como adulto y lo mismo hice con películas con inteligencia artificial justo en el vuelo caí y volví a conectar con ese contenido y luego le dije a Fer oye hay que volver a ver la historia sin fin justo para reconectar estas cosas pero Fer también recuerdo que cuando vimos Dune y lo reseñamos también en este podcast hablamos un poco de lo que nos hizo sentir decía que una de las cosas que me parecía exquisita era la música de Dune y que me encantaba la música evidentemente estaba diseñada por Hans Zimmer lo cual también ya hemos hablado de él y de lo mucho que lo admiramos pero Fer me hablabas de una entrevista que le hizo Vanity Fair justamente a Hans Zimmer explicando cómo había creado la música de Dune y esto fue lo que contestó I never saw the David Lynch version I never saw the television version nor did I hear the music because I had a sort of a vision and a sound in my head my challenge was not being a grown-up not trying to be the man who's done a lot of movies but to regress in a way and become the reckless 13-year-old teenager and right as a 13-year-old teenager I loved it I remember as a 13-year-old going and seeing science fiction movies and going why do all these science fiction movies have European orchestra orchestral sounds romantic period tonalities about them we're supposed to be on a different planet different culture we're supposed to be in the future all of this was done in the time of COVID which was oddly liberating to a certain degree because we could all work in our own environments and we could communicate constantly part of the band was in London and part of the band was in Vienna to invent instruments that don't exist invent sounds that don't exist for instance I work with a chap called Chaz Smith he's either a great sculptor or he's either a great musician and he builds these sculptures that you can either hit or you can bow like a violin or a cello but then there's another part to it which is where it gets very complicated really ultimately all of that is just a frame for the one thing that I thought was more important than anything else in the world which was the human voice the one thing that would not age the one thing that in the future would still be valid it's just about technology you instantly knew we were going to tell you a story that was dark and mysterious and different and you couldn't quite work out was this human or was it beyond humanity me parece maravilloso su proceso creativo el hecho de que haya roto con este status quo que tenían otras películas y son películas que también me gustan y también disfruto y franquicias que me encantan pero pero tienes razón o sea todos habían imaginado el futuro con sonidos de este rayos láser y blasters y cosas así y de repente él se va a esta esencia donde dice ok si ese futuro es así como estaba en el guion y así como lo plasmó el autor del libro pues que es lo que sobrevive a todo eso y cuando él dice muy románticamente y hermosamente que es la voz lo que sobrevive y que por eso todo el sonido de Dune es mucho muy gutural muy muy de lo que viene de la voz me encantó o sea como que dije tiene todo me hace todo sentido o sea si vamos a imaginar un futuro así como está plasmado en la película me hace todo sentido que la voz sea parte imprescindible en ese mundo en ese momento etcétera y me maravilla porque también antes de todo esto que logramos ver de su proceso pues siempre he creído y estoy convencida del poder de nuestras palabras y el poder de la voz porque si bien la palabra escrita es muy poderosa creo que no lo es tanto como como la voz y lo hemos visto a lo largo de la historia con esto que han llamado los spells o no estas declaraciones que tú puedes hacer y cuando te dicen que tengas mucho cuidado con las palabras que utilizas yo sí creo que eso es verdad o sea cuando cuando tú tu voz emite esta vibración y no estoy hablando de las energías sino tu vibración del sonido las ondas sonoras sí generan pues ciertas cosas lo hemos visto con ejercicios que se ha hecho con el agua que le ponen cierta música y el agua actúa de cierta manera etcétera o pronuncian ciertas palabras y la arquitectura del agua cambia exacto la estructura del agua cambia entonces creo que hacia allá apunta este tema de hecho y uniendo esto que estamos comentando aunado a esto esta misma semana pues encontré un estudio que dice que lo que erosiona a una roca no es el agua sino el sonido y eso me impactó fue como nos han hecho creer o hemos creído todo este tiempo que lo que erosiona a las rocas pues es el agua y decíamos claro porque las desgasta y en realidad no lo que ocurre es que al impactar el agua genera una onda acústica que explota y eso es lo que desgasta la piedra a lo largo del tiempo entonces este es otro ejemplo de la naturaleza además en donde el sonido que emitimos es lo que realmente transforma en este caso una materia que es una roca y la va desgastando imagínense si eso lo trasladamos al tema de nuestra voz el sonido que emitimos cuando hablamos pues tiene todo sentido que Hans Zimmer haya tenido como parte de su proceso el idealizar o imaginar que en un futuro bajo esas características la voz lo era todo estoy totalmente de acuerdo contigo Fer para mí en mi caso fue absoluta inspiración y yo la verdad amo la voz amo el sonido y ahorita no sé estoy en forma de la garganta justamente porque estoy atravesando un proceso de transformación y justo la voz está cambiando algo que me llevo de este audio de Hans Zimmer es que tema número uno no diseño este audio esta música a partir del gran señor diseñador sino como el ser humano de 13 años y lo menciona es como entró en este proceso creativo como si fuera un niño fue creado en los momentos de COVID cuando la banda una parte de la banda estaba en Londres y otra parte estaba en Viena y entonces tuvo que entender nuevas formas de trabajar de conectarte de editar de crear con personas que no estaban en el mismo lugar que tú lo cual también implica aprender nuevos juguetes pero lo que más me emocionó fue el inventar estos nuevos sonidos a partir de lo que tú ya explicaste inventar estos instrumentos que no existen inventar sonidos que tampoco existen pero que toma el sonido más importante que tenemos que es la voz humana y eso me emociona porque la única cosa en el futuro y lo menciona tal cual que tendrá validez no envejezará 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 perdón será la voz humana y a mí me encantó que prácticamente tomó la voz y la transformó en algo que resuena en nuestras cabezas y emociona y es ese poder que tiene la voz y creo que a mí me encanta porque las historias que hemos contado como humanidad todo el tiempo involucra personas narrando nos cosas sonidos sintiendo y experimentándolos en el cuerpo y esta esta película y este video que lo confirma en esta entrevista la voz se convierte en la herramienta más importante estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black pues hasta aquí nos dio tiempo de llegar teníamos otros temas más como siempre nos pasa pero pues ya los pospondremos para el siguiente episodio esperamos que lo hayan disfrutado tanto nos da mucho gusto estar de regreso en el estudio aunque evidentemente tenemos esta nostalgia que seguramente a todos nos da después de que llegas de un gran viaje pero agradecidos de estar de vuelta con ustedes agradecidos que nos sigan escuchando que hayan escuchado los dos episodios anteriores donde grabamos obviamente sin tanta calidad pero no por eso con menos profundidad así que muchas gracias les invito también a que se unan a la comunidad en twitter de los podescuchas si es que tienen twitter así que ahí nos pueden encontrar en yo soy Fernanda Rocha fue un placer estar acá a mí me pueden encontrar como yo soy John Black gracias por estar acá y nos escuchamos en la siguiente edición de las Creative Talks nos vemos en el futuro escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot BlackSchool y BlackBull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence presenta